David en Keilah capítulo 23 Avisaron a David, mira, los filisteos están atacando a Keilah y han saqueado las heras Consultó David a Yahvé, ¿debo ir a batir a esos filisteos? Yahvé respondió a David, vete, batirás a los filisteos y salvarás a Keilah Dijeron a David sus hombres, mira, ya en juda estamos con temor y todavía vamos a marchar a Keilah contra las huestes de los filisteos David consultó de nuevo a Yahvé, Yahvé respondió, levántate, baja a Keilah porque he entregado a los filisteos en tus manos Fue David con sus hombres a Keilah, atacó a los filisteos, se llevó sus rebaños, les causó una gran mortandad Y libró David a los habitantes de Keilah, cuando Abiatar, hijo de Ajimelec, huyó donde David, descendió también a Keilah con el efort en su mano Se avisó a Saúl que David había entrado en Keilah y dijo, Dios lo ha entregado en mis manos, pues él mismo se ha encerrado yendo a una ciudad con puertas y cerrojos Llamó Saúl a todo el pueblo a las armas para bajar a Keilah y cerca a David y sus hombres Supo David que Saúl tramitaba su ruina y dijo al sacerdote Abiatar acerca del efort Dijo David, Yahvé, Dios de Israel, tu sierro ha oído que Saúl intenta venir a Keilah para descubrir la ciudad por mi causa Me entregarán en sus manos los notables de Keilah Descenderá de verdad Saúl como tu siervo ha oído, Yahvé, Dios de Israel, hazlo saber por favor a tu siervo Yahvé respondió, bajará Preguntó David, me entregarán los notables de Keilah a mí y a mis hombres en manos de Saúl Respondió Yahvé, te entregarán, se levantó David con sus hombres que eran unos 300 salieron de Keilah Y anduvieron, errando, avisaron a Saúl que David se había escapado de Keilah y suspendió la expedición David se asentó en el desierto en refugios y se quedó en la montaña del desierto de Sif Saúl lo buscaba sin cesar, pero Dios no lo entregó en sus manos David en Jorza, visita de Jonathan Se enteró David de que Saúl había salido a campaña para buscar su muerte Estaba entonces David en el desierto de Sif en Jorza Jonathan, hijo de Saúl, se levantó y fue donde David en Jorza Le dio ánimos en Dios y le dijo No temas, porque la mano de Saúl, mi padre, no te alcanzará Tu reinarás sobre Israel y yo seré tu segundo Hasta mi padre Saúl lo tiene sabido Hicieron ambos una alianza ante Yahvé David se quedó en Jorza y Jonathan se volvió a su casa David escapa con apuros de Saúl Subieron algunos Sifitas a Guivea, donde Saúl, para decirle ¿No se esconde David entre nosotros en los refugios de Jorza, en la colina de Jaquila, que está al sur de la estepa? Tú deseas con toda tu alma, oh rey, descender, desciende y es cosa nuestra entregarlo en manos del rey Respondió Saúl, que ya ve, los bendiga por haberse comparecido de mí Vayan pues, entérense bien y miren el lugar por donde anda y quién lo ha visto allí Porque me han dicho que es muy astuto Miren y reconozcan todos los escondrijos en que pueda esconderse Y vuelvan a mí cuando estén seguros y subiré con ustedes Y si está en la comarca, lo rebuscaré Entre todas las familias de Judá Se pusieron en marcha hacia Sif antes que Saúl Estaban David y sus hombres en el desierto de Mahón En la llanura, al sur del desierto Fue Saúl con sus hombres en su busca Avisaron a David y bajó al tajo que está en el desierto de Mahón Lo oyó Saúl y persiguió a David en el desierto de Mahón Iba Saúl y sus hombres por un lado de la montaña Y David y sus hombres por el lado de la otra Huía David a toda prisa ante Saúl Mientras este y sus hombres intentaban rodear a David Y sus hombres para apresarlos Cuando de pronto llegó un mensajero a Saúl Y le dijo Date prisa y ven porque los filisteos han invadido la tierra Abandonó Saúl la persecución de David Y marchó al encuentro de los filisteos Por eso se llamó aquel lugar Peña de la Separación ¡Gracias por ver el video!